Buenos días hoy te voy a mostrar cómo saber el número email y el número de serie en google pixel 4a para eso hay que abrir la aplicación ajustes ahora más abajo hay que abrir la pestaña información del teléfono y aquí aparece el número email y para ver el número de serie hay que pulsar aquí modelo y hardware y el número de serie se encuentra aquí muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal hasta luego